En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco perla, una encimera de Neolit que imita la madera de una forma muy, muy realista. Cómo hacer una vitrina con mucho gusto y te quiero enseñar un nuevo sistema para colocar el fregadero extraíble en tu cocina. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un programa más. Quizá ahora mismo estás intentando diseñar el proyecto de tu cocina, pero no es fácil diseñar una cocina y nosotros lo sabemos. Por eso te podemos echar una mano con el proyecto de tu cocina. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quiero comenzar explicándote justo aquí donde estoy. Teníamos una pared que separaba el salón de la cocina con una puerta en el centro. Te voy a dejar pasando por delante una imagen para que te hagas mucho mejor a la idea. Nuestra primera propuesta sin duda fue derribar parte de esa pared para poder dejar comunicado el salón con la cocina o la cocina con el salón. Muchas ventajas tiene unir estas dos piezas. Desde luego la primera es que la familia siempre está más conectada. También al que le toque o a la que le toque cocinar no está tan aislado o tan aislada dentro de su cocina. Era muy importante que se pudieran ver estas dos estancias, ganar más luz, más sensación de espacio y así tener esta zona abierta y hacer esta península en el frente. ¿Cuáles son las medidas de este proyecto? Tenemos 3,60 metros en esta dirección y 3,50 metros desde la ventana hasta la parte de atrás de esta península. Y claro, viendo el estilo de la casa, viendo que todos los techos son con estas vigas de maderas vistas y que todo el resto de la vivienda tiene ese toque colonial, ese toque rústico actualizado, este proyecto de cocina tenía que seguir esa línea. Así que nos decidimos por el blanco perla con su acabado seda, ese tacto especial que da gusto tocar este tipo de puertas. También hemos utilizado el tirador con forma de concha que funciona súper bien en estos proyectos. Te diré también qué otros tiradores puedes utilizar para este tipo de proyectos que combinan a la perfección. Debíamos dejar una zona para poder trabajar justo aquí delante. Pasos en las encimeras, dejar todo el espacio necesario para poder moverte por la cocina fácilmente, incorporar un frigorífico americano y sobre todo, como decía a la entrada, una encimera con este acabado madera tan realista como es la encimera de Neolit, el modelo La Boheme. Un montón de conceptos que te quiero explicar e incluso te voy a decir cómo hemos hecho para dejar ese sitio para la aspiración centralizada, que hemos tenido que cambiar la altura de nuestras patas y adaptar la altura de la cocina para poder darle servicio a ese aparato de aspiración centralizada. Mira, yo creo que lo que tengo que hacer es comenzar este vídeo, ir pared por pared y mueble por mueble, descubriéndote todos los secretos de esta cocina. Quiero comenzar explicándote toda esta zona de aguas y primero me encantaría decirte cómo son todas las alturas, pero para decirte las alturas nos tenemos que agachar y tengo que enseñarte esta pieza. Esta pieza blanca que ves aquí es la aspiración centralizada, ya viene incorporada en las casas. En la cochera hay un motor que tú puedes conectar un tubo muy largo por el resto de la casa y aspirar toda la casa sin necesidad de un robot, de una máquina para aspirar, pero en las cocinas se deja esta pieza que se llama el barredor. El barredor viene conectado con la aspiración y cuando tú tocas aquí con el pie, mira, automáticamente se enciende la aspiración. La idea es que barres, te acercas, le das con el pie, impulsas toda la porquería hacia adentro y la aspiran. Claro, este tipo de piezas tienen una determinada altura, por eso hemos utilizado la pata de 10 centímetros, el mueble de 78 centímetros y hemos regruesado esta encimera a 3 centímetros. ¿Por qué hemos hecho este regrueso? Para darle todavía mayor realismo, para que simulara una auténtica tabla de madera. Y ahora que te he explicado las alturas y lo que es la aspiración centralizada, quiero comenzar por este primer mueble que mide 60 centímetros de ancho. ¿Cuál es la fórmula, la mejor fórmula dentro de tu cocina para aprovechar este tipo de muebles? Sin duda, son los tres cajones interiores. Lo primero, por su accesibilidad, lo fácil que es llegar a la parte de atrás. Simplemente extraes el cajón y retiras cualquier alimento. Pero sobre todo, te lo decimos muchas veces dentro de nuestro estudio, es que puedes determinar qué cosas guardas en cada cajón. Por ejemplo, lo tengo delante. Este es el cajón del desayuno. Si necesitas cualquier cosa para desayunar, desde luego que va a estar en este cajón. Qué fácil es poder retirar el último bote de la parte de atrás. Empujas el cajón y cierra automáticamente. Si es cómodo retirar un artículo del cajón de arriba, ahora imagínate del cajón de abajo. Con esto ya no tendrás que agacharte nunca más y retirar y buscar dentro de los muebles el producto que necesitas. Y aquí estamos viendo un mueble de fregadero de 90 centímetros. Estamos acostumbrados a verlo con doble gaveta, con doble cajón. Te dejo aquí arriba una etiqueta por si no sabes de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Puede llegar a ser incómodo un mueble de fregadero tan ancho al abrir ese cajón te hace separarte. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos dividir en dos piezas. Fíjate qué sencillo y a la vez qué cómodo. Abro la primera pieza, 45 centímetros. Abro la segunda pieza y ¿qué me encuentro? Doble cubo de basura en los dos, laterales aprovechables para pequeños productos de limpieza y dos cajones interiores que te sirven para guardar los pequeños productos de limpieza dentro de tu cocina. Así, determinando dónde tienes cada lado de la basura, puedes estar en el fregadero y tener abierto cualquiera de los dos. Por cierto, que hace mucho que no lo enseño. Quiero explicaros esta pieza. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es el roll-up. Yo le llamo el escurreplatos moderno. ¿Por qué? Porque lo colocas así sobre la encimera. Ya sabes, ollas, cazuelas, grandes bols que no van dentro de la vajilla. Los fregas a mano, los dejas aquí posados para que se sequen. Retiras, secas, guardas la vajilla. Lo enrollas y mira qué fácil, lo devuelves otra vez al mueble del fregadero. Dos piezas de 45 centímetros que te van a dar mucho juego dentro de tu cocina. Claro, al lado del mueble del fregadero, ¿qué encontramos siempre? El lavavajillas. Un lavavajillas integrado para que siga fundido con el resto del proyecto de nuestra cocina. Le colocamos la puerta por delante y cuando está cerrado nos sigue quedando igual. 60, 60 y 60 centímetros. Llegamos al mueble final. ¿Cuántas veces me lo habéis preguntado en los comentarios? ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos la esquina? ¿No aprovechamos la esquina? Bueno, yo siempre digo que eso depende de cada familia y de cada usuario de la cocina. A mí particularmente creo que es más útil y más cómodo colocar un mueble con puerta y una vez más incorporarle dentro los tres cajones. Máxima accesibilidad, organización dentro de tu cocina y así cualquier miembro que esté en esta casa, tanto si es un niño pequeño como si es una persona muy mayor, estoy seguro de que puede llegar a cualquier rincón dentro de esta cocina. Sin duda, los frigoríficos americanos siempre te dan una mayor capacidad, pero mucho cuidado, no deben de ir pegados a las paredes. Lo ideal es dejar siempre un frente de ajuste que lo separe un poco. Incluso, como en este caso, aunque no teníamos pared, tenemos todo este remate en madera que sobresale hacia adelante. ¿Qué pasa? Que cuando abres la puerta, esto pivota y puede golpear. Tenlo en cuenta cuando estés diseñando tu cocina. Y este modelo de Balai, aunque no tiene dispensador de hielos, tiene esta cajita que me encanta. ¿Por qué? Porque es una cajita que crea hielos. Ojo, esto es para sacarte de un apuro. Recargas el agua por arriba, cuando están los hielos fabricados, giras esta ruleta y se caen hacia abajo. Bueno, de esta manera siempre podrás tener algo de hielo dentro del congelador de tu frigorífico americano. Ahora, 92 centímetros de ancho y un metro ochenta de alto. Las rejillas te pueden venir bien por varios motivos. El primero, para darle esa ventilación extra a tus electrodomésticos. Y también porque las cocinas duran mucho tiempo. Imagínate que este frigorífico deja de funcionar y traes otro modelo superior. O con otro tipo de prestaciones. Con estas rejillas te puedes adaptar dentro de unos centímetros en esa altura. La parte superior es un abatible de 42 centímetros de alto y con una profundidad de 50 centímetros. ¿Y por qué 50? Si el fondo de la cocina son 60, porque también deja todo un carril de ventilación por detrás del americano. Para que el aire circule cómodamente. Como puedes ver, tiene una capacidad enorme. Evidentemente, lo que guardes dentro de estos muebles será lo que no uses todos los días. Porque hay otras partes en la cocina con un acceso mucho más sencillo. Nuestra torre de horno y microondas del grupo Balay con este cristal negro. Ten mucho cuidado cuando elijas el horno y el microondas. Que sean equivalentes, que combinen, que tengan los aceros y la forma adecuada. Para que cuando los coloques en torre, hagan juego. La parte inferior es una puerta muy sencilla. Apertura lateral con una balda en el centro. Balda de regulación para que puedas subir y bajar las alturas y así puedas determinar cuál es el espacio que más te interesa dependiendo en qué época del año. Y la parte superior, en este caso, es un mueble abatible hacia arriba. Lo mismo con una balda en el medio con regulación en las dos partes. Este tipo de torres nos llevan el horno a 70 centímetros y el microondas a un metro veinte. Suelen ser muy cómodas para prácticamente todos los miembros de una familia. Y llegamos al mueble, al eje central de todas las cocinas. El mueble bajo placa. En este caso, hemos instalado un mueble de 105 centímetros. Que claro, con este blanco perla en el exterior y el tirador de concha, cuando lo abrimos, descubrimos estos cuberteros tan bonitos en madera de olivo, con todo el fondo en grafeno, tan ordenaditos, tan colocados, con el extra de profundidad que tienen todas nuestras cocinas, 55 centímetros totales de cajón. Por favor, olvídate ya de los cuberteros de plástico, que es que dan esa sensación de cocina antigua. Claro, con tanta capacidad, 105 centímetros, tenemos un cajón en el centro perfecto para los grandes envases, para los grandes bols, para los grandes utensilios de cocina. Y en la parte inferior, sin duda, puede ser un lugar perfecto también para colocar todas las ollas y las tarteras. Con nuestro separador de tapas, puedes tener tus tapas muy bien organizadas. Este tipo de tirador, que te decía al principio del vídeo, es el tirador concha. Que por cierto, tengo otra cocina muy similar, que si te está gustando este vídeo, pincha en esta etiqueta, porque estoy seguro de que ese proyecto también te va a gustar. Pero, ¿sabes qué tirador también le va muy bien a este tipo de proyectos? Los tiradores en color negro. Un tirador de 25-30 centímetros en color negro, también le hubiera ido muy bien en este proyecto. Y ojo, porque cuando tienes tiradores, hay que calcular también los frentes de ajustes en las esquinas. No podemos permitirnos que este cajón abra y golpee contra el tirador. Dejando aquí una pieza fija, conseguimos liberar ese espacio. No lo olvides si vas a instalar tiradores en tu cocina. En este tipo de proyectos también combinan muy bien las vitrinas. Pero claro, ¿cómo se hace una vitrina elegante? Una vitrina elegante, sin duda, lleva todo el interior en madera. Y también está iluminada, pero no iluminada de cualquier forma, sino que iluminada en la parte de atrás. Justo detrás de la balda se incorporan las tiras de LED. ¿Tú sabes la iluminación ambiente que dan este tipo de vitrinas cuando quedan encendidas por la noche? Y no solo la iluminación de detrás de la balda. También tenemos la iluminación inferior. Esta tira de LED que nos ayuda a proyectar la luz justo donde más la necesitamos. Se pueden encender a la vez o se pueden encender independientemente. Así podemos dejar la luz de la vitrina por la noche. Y si necesitamos esta iluminación extra en la encimera, activamos esta tira de LED. ¿Y qué os parecen este tipo de encimeras? La encimera de Neolit, el modelo Laboem, que simula el realismo de la madera de una forma espectacular. Con los nudos, con las vetas, con toda la auténtica sensación. Y si la pudierais tocar, como la estoy tocando yo, notarías y os daríais cuenta del relieve que tienen. Qué bien combina en este proyecto esta encimera. Tres centímetros en el regruesado, pero en el canto del fregadero podemos observar como estas tablas miden solamente 12 milímetros. Un fregadero de 50 centímetros de ancho, 40 de fondo. A partir de 50 centímetros te diría que la mayoría de los fregaderos entra a la bandeja del horno plana. Qué difícil es fregar la bandeja del horno cuando tenemos que hacer maniobras dentro del fregadero. Así la colocamos en el interior y se friega mucho más sencillo. Y para poder llegar a todas las partes de nuestro fregadero, un grifo como este con caño móvil nos puede ayudar también a manejarnos mucho mejor. Toda una pieza enorme para cocinar, para preparar, para tener todo este espacio dentro de tu cocina. Y llegábamos aquí, a la esquina. ¿Qué hacíamos en esta parte? ¿Colocar otra vitrina? Podría haber sido muy buena idea, pero por un tema de profundidades y de apertura de puertas no nos coincidía. Así que hemos decidido instalar estas dos baldas a juego con el interior, también con la encimera. Son unas baldas de 80 centímetros, 35 de profundidad, con este accesorio en chapa negro para mantenerlas siempre erguidas. ¡Cuidado! Este tipo de baldas son decorativas. Nunca pongas recipientes con mucho peso. ¿Y con qué terminamos? Terminamos con nuestro modelo de campana de Helica. Es el modelo Fin, que es súper fino a la parte de abajo, con filtros profesionales y con una aspiración súper potente. También hubiera combinado muy bien una campana anti-invertida en color negro. Súper importante, respetar los pasos. Ya sabéis, a partir de 90 centímetros empieza a ser cómodo. Aquí hemos dejado un metro diez, todavía un poco más de espacio. Hemos construido esta península, barra, zona de trabajo, porque engloba un montón de funciones. Tiene barra en la parte de atrás. Está apoyado en el antiguo tabique que se derribó para dar este acceso a la cocina al salón. Así que tiene una profundidad de 92 centímetros y un ancho total de un metro sesenta y seis. Nos deja dos espacios de 72 centímetros a cada lado para que dos personas se sienten muy cómodamente. Y todavía conseguimos sacar una gaveta en la parte de abajo. Pero antes, quiero enseñarte esta pieza que tenemos aquí delante. ¿Qué necesitamos siempre en una isla o en una península? Seguramente un enganche de corriente. Algún pequeño electrodoméstico o cargar alguno de nuestros dispositivos, estoy seguro de que te va a hacer falta. Hemos colocado nuestro twist. Dos tomas de corriente que pinchas en el centro, giras y se activan. Cuando no lo necesitas, quedan cerrados. Súper útil. No lo olvides. En tu isla o tu península, deja siempre una toma de corriente. Y como te decía, debajo tenemos una gaveta de 90 centímetros. Un segundo cubertero para poder diferenciar las cuberterías. Zona superior, igual que el que acabamos de ver antes. Zona intermedia, perfecta para los platos. Antes veíamos grandes envases, torres de platos. Y zona inferior, con máxima altura y capacidad, perfecta para robots, pequeños electrodomésticos. O como estamos viendo, también una zona perfecta para los tuppers. Y nuestros organizadores de tapas, como puedes ver, se le pueden dar muchos usos. Y nos quedaba un último detalle, una última zona, un último hueco que no queríamos dejar libre. Queríamos que tuviera algo de sentido y algo de decoración. Por eso también, justo entre la columna de obra, que no se pudo derribar, y la pared, hemos instalado otras dos baldas similares a las que veíamos antes. Más pequeñas, un poco más compactas y justo a medida de este hueco. Con esto, nuestros clientes, que fíjate qué curiosos, le colocan un trozo, una zona verde y le dan sentido a esa esquina dentro de la cocina. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, porque todos los viernes subimos un vídeo nuevo. Y si te está sirviendo este contenido para crear tu cocina, dale al like, dale al me gusta, házmelo saber. Oye, es buena idea dejar siempre que puedas en tu cocina una zona amplia de encimera, si puede ser también con barra en las cocinas unidas al salón, porque así tienes este punto de encuentro. Recuerda, cuando instales una vitrina, para mí, la mejor iluminación, sin duda, está en la parte de atrás. Pero aún así, puedes combinar la doble iluminación. Esta encimera de Neolit, el modelo Laboen, que simula también la madera, te puede ayudar en proyectos como el que estamos viendo, que tiene esos toques de madera. Instala algunas baldas vistas para poder decorar las esquinas y las partes donde no nos entran los muebles. Y espero que me digas en los comentarios qué te ha parecido el sistema de hielos que traen estos americanos de Balai. ¿Quieres ver fotos de esta cocina y de muchas más? Todas las que grabamos en el canal las tienes en nuestra página web Fotos en Alta Calidad www.cocinascjr.com Y si te gustan este tipo de vídeos, estoy seguro de que en nuestras redes sociales encontrarás también mucho contenido de calidad, sobre todo en nuestro perfil de Instagram, porque todos los días subo contenido fresco de todos los sitios y de todas las cocinas que visito a diario. Oye, he disfrutado muchísimo enseñándote este proyecto de cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!